No hay mucho más que mí Yo ya vi como un mentira Cuando me subí de ahí Sabía que no quería Pero luego lo perdí Tienes el tiempo cuando te reconozco Y no te puedes controlar Tienes el tiempo cuando te he hecho Y no te puedes esperar Lo que tengo yo Lo que tengo yo Lo que controla Lo que cargo yo Te susoja Lo que tengo yo Te enamora Ay, vení a bajarle el amor Y bajarle las pretensiones Sin explicaciones, yeah Que no solo es diversión Imagina que me enamore Dios, dame el corazón, yeah Ay, vení a bajarle el amor Y bajarle las pretensiones Sin explicaciones, yeah Que no solo es diversión Un amigo que me enamore Emi Mermes Dice que le encantó el tema Emi, hermosa, gracias ¿Quién está Paulita Chávez? Hola, Paulita Chávez Te extraño Emi Mermes, ya dije Pauli Chávez Ay, amigos Muchos ¿Cómo andan? Feliz domingo para la juventud Carlos desde el viso Te amo, padre Carolina Nieto Beso a Román Beso a toda la familia Hermosa ¿Quiénes más están? Bueno, muchos Muchos corazoncillos Este vivo Es simplemente Para enseñarles A los que tengan ganas Que estén acá Conectados Para enseñarles La coreo De lo que tengo yo Coreo divertida Me encanta esta coreo Veo que ustedes también Veo mucha gente ya Autodidacta Aprendiéndosela A través del video Cosa que es un acto de amor Para atrás poner Para atrás poner Y aprender así No es tan fácil Uy Vamos con este tema también Lo bailamos Ya que estoy Hasta que nos conectemos Con Denise ¿Quién está? DJ Snake Besos Besos DJ Snake Que nos conocimos En Miami Super onda Bajito DJ Snake Hey Hey Como? Ahí dice que le va a bailar Para Con un cartazo Un poco Bal jeg來說 Bifo 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 Carte Caliente Caliente ¡Au! 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 Bueno, a ver... Recordamos un tema más antes de llamar a Denise o... ¿Ya están listos ahí en sus casas para aprender la coreo? ¿Ven a estar tirados en un sillón con una paja de domingo? No, pero dale, arriba, arriba. Tema recién estrenado. Lo que tengo yo. Vamos a aprender esta coreo. Me muero por ver sus videos haciendo la coreo. Me muero. Ya vi varios, como decía, autodidactas, pero... quiero poder enseñárselas con la creadora de esta coreo, Denise. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Tariqlach Karoff. ¡Guau! ¿De dónde será, no? Capaz... Buen nombre. ¿Qué? ¿Quiénes más están? Criarilla, Besos, Al Sur ¿Qué? Yo siempre Te recomiendo el tema Aguante No sé, esto empezó solo, ¿eh? Pero no está mal ¡Haga por mis chicos! ¡Vamos, los pibes! Yo había escuchado este tema Muy bien Bueno, a ver qué tenemos ¿Qué tenemos? ¡Denis, ¿dónde estás? La voy a escribir Esta tiene una buena coreo, ¿eh? Esta tiene buena coreo Ahí, Denu ¿Vos te va a echar? No te veo, Denu ¿Denés, Denu? ¿Denés, Roche? Acá ¿Sobo? Pero de la China Dice Dale, baile coseta primero Dice ¿Ai, Destu ? Nenan Dice ¿Y en realidad? ¿Qué? Llé Dice Llé Bueno, que fuera el fin, ¿no? Hago dos pasos y me asquito. Bueno, Ledo, vamos a enseñar. Dale. Vas a enseñar, y estoy acá de modelo. La corio de lo que tengo yo, canción nueva. Vamos a hacer un rapidín, como una clase para los que más agarren. Después hay un tutorial hermoso donde Denise va a explicar exacto todo. Y lo va a dejar posteado o no, lo vas a postear, yo también lo voy a postear, para que todos la puedan aprender bien. Pero este vivo es para que vean más o menos por dónde va a atacar esta coreografía. Total, como para que... Eso. Yo me voy a desnudar un poco, porque ya hace calor acá. Yo tengo la estufa al lado de la pomazón. Ah, bárbaro. Bueno, me ve chiquitita ahí, pero... Sí, las vemos pequeñas, pero más o menos entienden. Total, total. Yo voy a tener esto para poner la música... Dale. ...cuando la tiras. No, la tengo acá, así que... Mirá Mati, hola Matus. ¿Qué tal, muchachos? Calor, calor, ché. Bueno. Escuchá, eh... Bueno. ¡Ah! No, desnudes, clavé desnude. Es un top, señora, tampoco está... Andamos desnudas en todos lados. Tranquo, sencillito. Entonces, bueno, arrancá vos. Vos sos la propia, acá no... Dale. Dale. La corea empieza ahí, en mi puente, en mi canta. Y es la marcha donde dice... ¿Qué tal? ¿No te has estado haciendo así? Ya me la voy a prender bien de aquí. Lo vas a ver. Abro, hace buena. Y hacia arriba... ¡Pum! 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 Vamos a juntar las manos más... ...síbulo. Hacia la derecha. Por delante. Y por hacia atrás. Y por hacia atrás. Y por hacia atrás. Piernas. ¿Ahí? Para atrás. A los rodillos. A los rodillos. A los rodillos. Mucha cola. ¿Eh? ¡Guau! bueno eso, ahí va entonces, si sigo fuera abajo, pecho abajo 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 ya lo pone su voz hay un momento que haces la cabeza y la cabeza bien vamos una vez más allá tres 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 cuatro tres tres eso tres siete cuatro tres siete y ahora vuelvo bien eso bien lo más de esto es que debe haber gente obviamente aprendiendo la cosa a través del live y otra gente mirá en un sillón, mirá en un sillón vos te pensás que yo me voy a levantar pero bueno, dale dale, así la aprendemos así dale continuando hicimos pa pa eso y ahora vamos a hacer cabeza a la derecha a la izquierda a la derecha y izquierda así, más detrás dos muevo los ojos y la potencia 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 golpeo ¿te vio friend ? don't care izquierda ¿y cuando vamos a la izquierda lo destroa ? oh todos ¿esa? si se vuelve el dot com cuando teipe Part Trek Toc, 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 toc. Sí, sécrito. ¿Sí? Vamos todos de esto de la visión. Sí. Siete. Gua. Eso. Eso, está listo. Genial. Eso. Voy a ir con la escuela bien abajo. Paso por atrás. ¿Hacia mi derecha? De derecha, exactamente De derecha Me miro la arbolita Y Al otro lado Y yo Y yo Ahí va, entonces Bien Bajo bien Hacia todo ¿Sí? Una, dos de arriba Dale Yo agregué pelo, profe ¿Se puede un poco ahí? Ah, todo pelo Pelo Ah, bien, bien, bien Está permitido Todo Hagamos hasta ahí con música ¿Te parece? Obvio Tiro Desde esa parte Una, dos de arriba Una, dos de arriba No, dos de arriba Una, dos de arriba Una papa, una papa, chico, no se puede quejar. Fácil y con onda, escuchá. La chave. Continuamos al estribo, ¿no? Vamos con el estribo, dale. Les recuerdo que después Denu se armó un tutorial genial que lo vamos a compartir y ahí está todo detallado, pero acá, a grandes rasgos para que después el tutorial no lo espere de una, ya van a tener una idea. Ahí va. ¿Qué haces? Cruza brazos adelante. Traer a la cadera. Cruza brazos adelante. La abrazo adelante. ¿Sí? 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 Denu, me avisa de acá. ¿Vos me ves pixelada a mí? Yo un poquito. Qué raro, yo me veo perfecta. Viste que capaz que es mi internet también, entonces no sé. Pero el internet está bien. Dicen que se ve como mal. Bueno, corto y llamo de nuevo. Quédense ahí, ¿eh? Dale. A ver si es eso. A ver. Acá. 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 Acá.